Ruta del Inca Saraguro Es un cantón que encierra muchos enigmas que enriquecen el espíritu. Conocer nuestra historia es adentrarnos a las vivencias de una cultura autóctona, muy rica y sabia en conocimiento. Ruta del Inca Constituye uno de los centros indígenas más interesantes de América. Allí se conserva toda la autenticidad de las comunidades incaicas, sus tradiciones, inclusive el dominio sobre sus propias tierras. La aventura comienza al transitar por la belleza y espectacularidad de varios rincones del cantón Saraguro. En esta travesía haremos un recorrido por la Ruta Inca, conociendo las principales fortalezas de sus valles sagrados, en donde cerca del río Oña, con mucha nostalgia, se observa esta imponente travesía del Capacñán, que se construyó en el principal medio de comunicación de los ancestros, que con valentía desde los inicios dominaban estas fértiles tierras. Más adelante, un paisaje maravilloso con extensas llanuras y verdes praderas, nos conduce hasta la parroquia El Tablón, lugar que a primera vista nos enamora. Luego el visitante podrá tener una plena conexión con la naturaleza al cruzar por el Cerro Carboncillo, en canto natural que posee una extensa variedad de flora y fauna. Este impresionante recorrido nos permite llegar a la Parroquia Urdaneta, situada a 8 kilómetros al norte de la población de Saraguro. Muy cerca de esta, en dirección norte, encontramos un sitio donde parece que el tiempo se hubiese detenido en su avance. Aquí, entre el verdor de sus campos dedicados hoy a la agricultura y la ganadería, guardan los vestigios de unas fortalezas incaicas más imponentes y hermosas del antiguo Imperio Incaico, Huilcamarca, conocido como Paredones. Aquí se respira por los cuatro puntos cardinales, un pasado lleno de esplendor que significó el Imperio de los Incas, construidos en una de las laderas del cerro conocido como el León Dormido. Aquí también nos maravillamos la vista al observar un promotorio rocoso que tiene la forma de un felino recostado, llamado León Dormido. Considerado un lugar sagrado, encontramos la Cascada de la Virgen del Agua Santa, un verdadero paraíso turístico. Posee un río que forma una gran cascada. El lugar ha recibido este nombre, debido a que pobladores y gente cercana al lugar aseguran haber visto a la Virgen entre la cascada. La Ruta del Inca nos conduce por las impresionantes llanuras y vegetación nativa hasta el sector Tambo Blanco. Un lugar sagrado considerado por los pobladores como lugar sagrado, para finalmente culminar nuestra travesía del Inca en las míticas ruinas del Inca Pirca, un lugar en donde su encanto e historia maravillarán al visitante. El Camino del Inca, el tejido de esperanza de nuestros antepasados, te espera en cualquier época del año, en Zaraguro. Zaraguro. Pueblo Mágico.